Bienvenidos a todos, lo primero gracias a la Fundación VivoSano por invitarme, Alfredo, a su director y a Ana por contar conmigo para esta charla y para participar en la revista y gracias a todos vosotros por estar aquí, hoy, bueno y esta semana he ido hablando con Ana por el aforo de la sala y también por la cantidad de gente que os habéis apuntado a esta charla y la cantidad de gente que se ha quedado sin poder venir, está claro que estamos en una situación crítica en la que hay mucho miedo y también es verdad que si estáis aquí y hay tanta gente que ha venido a esta charla es porque tenemos ganas de poder superar ese miedo que todos tenemos y que nos está ahogando y que nos imposibilita desarrollarnos como personas. Mi propósito principal es que... Hola, ¿qué tal? Hola. Mi propósito fundamental es intentar que hoy salgamos de aquí con el interruptor de la valentía encendido. El ser valientes no quiere decir que no vayamos a tener miedo, lo que quiere decir es que vamos a conseguir avanzar en nuestras vidas pese al miedo. Ese interruptor de valentía lo tenemos absolutamente todos los seres humanos, lo que pasa que estamos tan amedrentados y tan vinculados con la energía del miedo que ni siquiera somos conscientes de que esa valentía existe dentro de nosotros. Algunos de vosotros, bueno ya me conocéis y sabéis cómo trabajo, pero para los que no, independientemente de lo que haga, tanto sea en terapia individual como charlas o cursos o lo que haga, mi propósito fundamental es ayudar a la gente a que recupere su consciencia, a que vuelva a darse cuenta de cuál es su verdadera naturaleza, es decir, de quiénes somos realmente. Mi trabajo fundamental consiste en ayudar a la gente a que sepa responder a esto y que sepa dar una respuesta basada en el conocimiento de cuál es nuestra verdadera esencia. Por eso yo hoy voy a hablar del miedo y lo voy a tratar desde un punto de vista holístico y energético. Soy terapeuta energética y por tanto yo conozco el miedo desde el punto de vista energético y holístico. No me voy a referir al miedo equilibrante, es decir, al miedo que tenemos todos cuando vamos por un callejón oscuro, esa precaución que nos hace ser precavidos y nos hace ir con cuidado porque ese miedo, que es el llamado miedo equilibrante, es un miedo que nos protege. Yo del miedo que voy a hablar aquí es del miedo tóxico, es de ese miedo que a todos nos está paralizando, que está impidiendo que despleguemos nuestra verdadera naturaleza y que nos permitamos vivir en plenitud. El miedo únicamente es un pensamiento, nada más que eso. Es un pensamiento que ha sido generado en nuestro cerebro límbico y que tiene su base de actuación, su centro neurálgico en nuestro tercer chakra, en nuestro plexo solar, es decir, en nuestra personalidad. El miedo es un pensamiento que nosotros hemos aprendido en un momento de nuestra existencia. Cuando digo en un momento de nuestra existencia, no me refiero solo a esta existencia, a la de este momento, sino me refiero también al periodo en el que hemos estado dentro del útero materno, a otras experiencias, a otras vidas. Podemos traer memorias de miedo en nuestros átomos y en nuestro presente, en nuestro momento actual, desarrollar actitudes de miedo. Por ser un pensamiento, los pensamientos los creamos nosotros y por tanto tenemos la misma capacidad para transformarlos. El problema fundamental es que el ser humano tiende a identificarse con el pensamiento del miedo. Se identifica tanto con el pensamiento del miedo que le crea, llega a crear una estructura, una forma. Ese miedo llega a convertirse en algo real. Pero eso es mentira. El miedo no tiene ninguna capacidad de generar nada. Sois vosotros los que con vuestro apego a ese miedo y con la cesión de poder le estáis dando la posibilidad de que el miedo dirija vuestra vida. El miedo, como os digo, tiene origen en experiencias pasadas, es decir, se ubica en nuestra memoria, puede ser una memoria reciente o puede ser una memoria pasada, incluso que no la recordemos. Hemos podido nacer, no sé, con una cesárea o con un parto complicadísimo y energéticamente haber adquirido muchísima energía de miedo y que ese miedo se vaya desarrollando a lo largo de nuestra vida. Pero es que además ese miedo que se genera en nuestro tercer chakra, en nuestra personalidad, se va extendiendo por todo el sistema energético y vamos desarrollando todo tipo de miedos. Miedo a sobrevivir, propio del primer chakra, miedo a no tener suficiente dinero, miedo a no ser lo suficientemente atractivos, miedo a no tener una relación X, miedo a no ser buenos en el trabajo, miedo a envejecer, miedo a no ser suficientes, miedo a no saber perdonar, miedo a no ser capaces de entregar, miedo a dejarnos guiar por nuestra intuición o miedo a conectarnos con lo divino. Es decir, pese a que el miedo tiene origen en nuestra personalidad, es una energía a la que podemos dar tanto poder que puede extenderse por todo nuestro sistema energético. Y eso va a hacer que en toda nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, todos nuestros pasos, todos los pasos que demos estén condicionados por esa energía. Es una energía de bajísima frecuencia, de tan baja frecuencia, que es una de las energías que más enfermedades generan. Si analizamos cómo funciona el miedo desde el punto de vista metafísico, bueno, os podría, de hecho la tengo, dar una relación de la cantidad de enfermedades y dolencias que están directamente vinculadas con el miedo, las lumbargias, las ciáticas, es una enfermedad, pero los gases, la calvicie, la obesidad, bueno, puedo seguir, la celulitis, infinidad, el bazo, problemas en el bazo. Hay infinidad de dolencias que tienen como origen un miedo constante, es decir, el haber permitido que un pensamiento, solo un pensamiento, domine nuestra vida. Ese miedo, que tiene origen en algún momento de nuestra experiencia, únicamente se mueve en el pasado y en el futuro. El miedo no tiene cobijo ni cabida en el momento presente. Cuando nosotros estamos viviendo el ahora, el momento presente, no hay posibilidad de que el miedo se desarrolle. El miedo, como tiene memoria, como es memoria, se dirige a pensamientos, a experiencias que han ocurrido en el pasado y después nos envía el mensajito del ¿y si me quedo sin trabajo? ¿y si los resultados son malos? ¿y si... ¿Alguna de vosotros me puede decir si mañana existe? Mañana no existe. Pese a que intentan convencernos de que sí, constantemente, mañana no existe. Lo único que tenemos es el momento presente, es el ahora. Y lo único que hace el miedo, que vive en el ego, es decirnos que no, que el momento presente no es importante, que lo importante es lo que va a ocurrir mañana. Y mañana, lo que puede ocurrir es que ocurra una catástrofe, que caigas enferma, que te quedes sin trabajo. Ese pensamiento, en sí mismo, no tiene capacidad de generar nada. Pero si yo me creo ese pensamiento y me vinculo con él, y dejo de hacer lo que realmente me hace sentir plena por guiarme por ese miedo, entonces soy yo la que le estoy dando poder al miedo. Es decir, todos los miedos que tenéis cada uno de vosotros, los estáis alimentando vosotros. Y esto, que suena muy mal y que os voy a caer fatal, en realidad es buenísimo, porque la misma capacidad que tenéis para vincularos a ese miedo, la tenéis para desvincularos de él. Es decir, para actuar pese al miedo. ¿Qué ocurre? Generalmente, cuando nosotros, cuando en nuestra cabeza aparece el easy, la situación actual es la contraria al easy. Es decir, yo suelo tener miedo a quedarme sin trabajo cuando tengo trabajo. Suelo tener miedo a caer enferma cuando estoy sana. suelo tener miedo a que tal proyecto no salga cuando en el momento presente todo indica que está saliendo. Mi mente, mi mente inferior, que es la que genera el pensamiento del miedo, está muy amparada, muy recogida en el ego. Y yo os pregunto, nosotros, o cada uno de vosotros, ¿quiénes sois? Porque si la respuesta es yo soy Pepito, yo soy Juan, yo soy María y tengo miedo, entonces, os estáis perdiendo una parte importantísima de vuestra naturaleza. Vosotros no sois eso. El miedo lo habéis aprendido, pero vosotros tenéis algo mucho más importante que es vuestra esencia, vuestro yo superior, vuestra alma, que es quien os ha de guiar. Mirad, la respuesta de quién eres la podemos dividir, la respuesta se divide en dos. Alma o ser superior y ego. Todos nosotros somos estas dos cosas. El ego vive soportando miedo, ansiedad, razón, separación, frustración, apego, deseo, etcétera, etcétera, etcétera. El alma, nuestra verdadera esencia, quienes somos nosotros realmente, es, perdón, paz, desapego, unidad, seguridad, conexión, conexión, amor, libertad. Y igual que todos vosotros podéis estar aquí y podéis estar anclados en el miedo, podéis veniros aquí. porque esta es nuestra verdadera naturaleza. Lo que pasa es que cuando venimos aquí, directamente nos enganchamos a esto y nos identificamos con esto. Es decir, nos identificamos con nuestra personalidad y nos identificamos con nuestro miedo. Damos poder a ese miedo y a partir de ahí nuestra vida empieza a verse completamente limitada. y cuando nos sentimos limitados dejamos de ser quienes realmente somos y cuando dejamos de ser quienes realmente somos nuestra vida deja de tener sentido. Bien. El miedo, que como os digo, tiene su origen en memorias, en experiencias pasadas y que se desarrolla en el pasado y en el futuro, puede ser consciente, subconsciente o inconsciente. Es decir, nosotros podemos tener miedos conscientes, yo puedo tener un miedo tremendo a dejar mi trabajo porque pienso que si lo dejo me voy a quedar en paro para el resto de mi vida. Cuando yo tengo un miedo consciente, lo que tengo también es libre albedrío, que eso es lo único que tenemos. Libre albedrío, capacidad de elección. Y yo puedo conscientemente elegir hacer aquello que me hace feliz, que me hace sentir plena pese al miedo que tengo. Puedo elegir actuar o puedo elegir quedarme viviendo sujeta a ese miedo que lo único que hace es limitarme. Puede ser que tenga el miedo guardado en el subconsciente. Si está guardado en el subconsciente, necesito de un esfuerzo de atención para llevarlo al consciente. Es decir, yo puedo estar desarrollando determinadas actitudes, determinados comportamientos en mi vida, envueltos en la idea de que no, que esto lo hago porque realmente me apetece y me gusta. Pero cuando recapacito un poco, me doy cuenta de que la base de mi actitud es única y exclusivamente el miedo. O puede ser que el miedo esté guardado en el inconsciente, en ese cajón desastre que tenemos todos donde no podemos acceder. Independientemente de dónde esté ubicado el miedo y de un montón de técnicas de las que luego os hablaré para que se pueda trabajar sobre el miedo inconsciente, lo realmente importante para que nosotros podamos trabajar sobre ese miedo, sobre ese miedo tan limitativo que tenemos, es que a través de un ejercicio de conciencia y de trabajo nos vayamos poniendo aquí. ¿Y esto cómo se hace? A través de nuestro libre albedrío, a través de nuestra toma de conciencia de cada situación que acontece en nuestra vida. Es decir, cuando yo tengo miedo, cuando yo sé que lo que realmente me hace sentir plena es dejar mi trabajo y dedicarme a lo que sea, pero no lo hago porque se me pone un nudo en la boca del estómago solo de pensarlo y me muero de miedo, lo que estoy haciendo es elegir quedarme en el plano de la personalidad, verme completamente limitada. Pero si pese a ello trabajo con mi verdadera naturaleza, es decir, empiezo a recordar que todos y cada uno de nosotros somos infinitamente poderosos, somos infinitamente creadores con una capacidad bueno, es imposible de determinar, es una capacidad inmensa de crear la vida que nosotros deseamos porque única y exclusivamente somos amor. Entonces, cuando empezamos a reflexionar sobre eso y a buscar dentro de nosotros ese espacio donde se haya todo esto que aunque os parezca mentira lo encontraréis si lo buscáis, entonces el miedo no es que no desaparezca porque el miedo no desaparece nunca pero tenéis capacidad para hacer me da exactamente igual. Tan sencillo como eso, mirad, Oso dice que donde hay vida hay miedo. Si alguno de vosotros pensaba en herramientas mágicas para hacer desaparecer el miedo eso es completamente imposible porque nosotros somos duales, somos alma y somos ego y al ser ego tenemos miedo, forma parte de nuestra naturaleza. Otra cosa es que nosotros decidamos apegarnos a ese miedo engancharnos a él y vivir supeditados bajo las directrices de ese pensamiento que fisiológicamente no tiene ninguna capacidad de generar nada, absolutamente nada. Es decir, lo mismo que viene a mi mente un pensamiento de miedo yo tengo la infinita capacidad de transformarlo y seguir y seguir. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros los seres humanos se nos ha muy mal acostumbrado a no querer sufrir. No queremos sufrir, no queremos ver nuestra sombra y nos cuesta mucho trabajar con nosotros. Pero para que todo esto ya no solo el miedo, el apego, la frustración, la ira, todas esas energías de baja vibración, para que todo eso consigamos transmutarlo, necesitamos trabajar desde la consciencia. Es decir, necesitamos diariamente analizar cuáles son nuestros pensamientos y saber hasta dónde nos estamos dejando guiar por esos pensamientos. ¿Cuánto amor hay en vuestros pensamientos? ¿Cuánto miedo hay en vuestros pensamientos? ¿En vuestra vida cotidiana cuántas cosas hacéis amparadas solo por el miedo o las hacéis porque realmente deseáis hacerlas? Pero no un deseo instintivo, sino un deseo que viene de aquí, del corazón. Necesitáis plantearos eso, porque si no, hay mil fórmulas para trabajar con el miedo, pero va a dar igual, porque volverá a aparecer de otra manera, porque siempre aparece, porque el miedo en realidad es un gran maestro. El miedo está dentro de nosotros para enseñarnos a trascenderlo, para enseñarnos a darle un hueco, a darle un espacio y continuar. ¿Qué es lo que sucede? Como os decía, tenemos mucho miedo a sufrir, nos cuesta mucho parar para dedicar un tiempecito a mirar ese cajón desastre o esa parte que está llena de oscuridad y que todos tenemos. Y como nos cuesta, lo que hacemos es tendemos a salir corriendo siempre. Y entonces nos engañamos diciéndonos que somos muy valientes porque pese a que estamos muertos de miedo, pero no, no le hacemos ni caso, ¿tienes miedo? No, no, ¿yo miedo? No, no, no tengo nada de miedo. ¿No? ¿Pero consigues digerir la comida? No, no, no la consigo digerir, pero yo miedo no tengo. Cuando no le damos espacio al miedo, es decir, cuando no lo reconocemos, cuando no lo aceptamos, estamos convirtiendo al miedo en un monstruo. El primer paso para superar nuestros miedos es aceptarlo. Aceptarlo no quiere decir apegarse al miedo, quiere decir aceptarlo, reconocerlo, ser consciente de que tengo un miedo determinado. Va a haber en muchas ocasiones en las que vamos a poder conocer el origen de ese miedo. Es decir, yo puedo ser consciente de que tengo miedo a ser autónoma porque desde pequeñita lo que me han inculcado es que tengo que tener un trabajo seguro. Pero si yo me meto en la vorágine de no, no, no tengo miedo, nada, yo voy a ser autónoma y la mejor autónoma de España, pero miedo nada. Ese miedo, ese pensamiento, un día va a salir y va a salir en forma de monstruo. Pero si yo paro y digo, no, no, sí, efectivamente tengo mucho miedo y tengo mucho miedo porque he recibido durante muchos años este tipo de educación y porque además nos encontramos en un momento en el que creo lo que sea, pero pese a ello voy a decidir guiarme por mis energías superiores, es decir, las energías superiores son las que están vinculadas con los chakras superiores, es decir, voy a dejar guiarme por el amor, por mi sentimiento, por mi fe, por mi entrega, por mi confianza y voy a continuar adelante, el miedo se desvanece porque el miedo pertenece al ego y el ego no es superior a nuestra verdadera naturaleza, nosotros estamos por encima del ego y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con él, yo, los que me conocéis y venís a mis charlas sabéis que ha le goleado un Manolo y todos tenemos un Manolo y hay veces que es un poco toca pelotas y entonces ese Manolo toca pelotas hay veces que le dejamos, le convertimos en Manolo el del bombo, es decir, en alguien inmenso porque nosotros estamos dejando que se convierta en algo inmenso, no hay nada externo, no hay nada que esté fuera de nosotros, por tanto todos y cada uno de vosotros tenéis un poder inmenso para reducir ese miedo y para trascenderlo, es decir, continuar avanzando, continuar haciendo aquello que os realiza para poder ser felices, si leéis libros sobre miedo o escucháis a otros terapeutas básicamente todos reducen la tipología de los miedos a uno, el miedo a la muerte, el miedo a la muerte en realidad es el miedo al cambio, yo sin embargo creo que no hay un, bueno evidentemente hay muchas tipologías de miedo, hola, aquí hay un sitio, hay muchas tipologías de miedo pero yo creo que los miedos se resumen en tres principales, uno es el miedo a la muerte, el miedo a la muerte es el miedo al cambio, ¿por qué? porque nuestro ego siempre quiere estar en la zona de confort y nuestro ego nos está intentando engañar siempre diciéndonos que no hay necesidad de cambiar que virgencita que me quede como estoy y eso es imposible porque en el universo todo está en constante cambio porque una de las leyes que rigen el universo es la ley de la vibración no hay nada que permanezca todo vibra y todo cambia nosotros estamos muriendo y renaciendo constantemente nuestro sistema celular está cambiando constantemente y nosotros estamos cambiando constantemente pero nuestro ego con el pensamiento del miedo lo que nos está intentando decir todo el rato es no, no, tú aunque ese trabajo sea una porquería tú quédate ahí aunque seas tremendamente desgraciado tú quédate ahí aunque la persona con la que duermes te toque un pie tú ahí y quién está hablando está hablando el miedo porque el miedo lo que te intenta decir es no al cambio y cuando sabes quién eres cuando conoces cómo funciona el universo te das cuenta de que eso es completamente imposible porque no hay nada que permanezca nada el miedo a la muerte es el miedo a la aniquilación a ser aniquilados y eso es falta de conocimiento porque la muerte no es nada la muerte es un paso más de la vida no voy a entrar aquí en evidentemente que sufrimos porque se muere una no pero la muerte como tal en sí misma no es nada más que otro paso pero eso si vosotros lo escucháis hoy aquí está fenomenal pero necesitáis necesitamos trabajarlo diariamente es decir necesitamos recuperar conciencia de quiénes somos y de dónde estamos el primer miedo es ese miedo a la muerte y al cambio el miedo a ser quiénes somos si yo preguntara aquí quiénes de vosotros sois realmente quien queréis ser bueno yo desde luego yo no levantaría la mano no sé si muchos lo haríais pero creo que es uno de los miedos principales que tenemos los seres humanos es decir miedo a desplegar nuestra verdadera naturaleza porque tenemos miedo a ser juzgados tenemos miedo a ser rechazados tenemos miedo a no gustar tenemos miedo a ser criticados y eso porque es porque nos olvidamos de que nosotros no somos esto somos esto y esto es la perfección nosotros somos luz somos amor y si no desplegamos nuestra verdadera naturaleza si no desplegamos lo que realmente somos es como decirle al universo que esto no vale para nada que esto no tiene ningún sentido ¿por qué tenemos miedo a ser quienes somos? tanto nos importa lo que la gente opine de nosotros es ser juzgados cuando somos juzgados somos juzgados desde el plano del ego limitaros a no juzgar a nadie y ya veréis como dejaréis de ser juzgados y entonces podréis ser vosotros mismos yo creo que una de las mayores obligaciones que tenemos los seres humanos es ser nosotros mismos es aprender a amarnos es dejar de tener miedo a ser quienes somos o si tenemos miedo a ser quienes somos continuar avanzando pese a ese miedo y el tercer miedo que para mí es muy importante es el miedo a ser abandonados desde un punto de vista metafísico y energético tiene que ver con el miedo a desconectarnos con lo divino es decir a no ser aceptados en el universo ese miedo a ser abandonados nos hace estar en constante poniéndonos constantemente trajes para ver si así somos suficientemente atractivos interesantes estupendos y nosotros ya somos estupendos ya lo somos bien esos tres miedos que como os decía se pueden reconducir a uno solo que es el miedo al cambio puede producir efectos físicos realmente importantes porque el miedo sostenido durante mucho tiempo sabéis que la energía sigue al pensamiento y el miedo es energía es una energía de bajísima vibración si yo la sostengo durante mucho tiempo eso puede repercutir en alguno de mis cuerpos no solo en el cuerpo emocional sino también en el cuerpo físico hay muchísimas técnicas para trabajar con los distintos tipos de miedo os puedo hablar de Reiki flores de Bach técnicas de liberación emocional respiración emocional pero la clave como os decía antes radica en la toma de consciencia en el reconocimiento de cada uno de los miedos que tenemos y sobre todo en tener conocimiento de qué es el miedo el miedo solo es un pensamiento aprendido no es nada más que eso ¿qué es lo que suele ocurrir cuando hacemos algo que nos da miedo? nada nada si tengo miedo a hablar en público ¿qué ocurre cuando hablo en público? nada me puedo equivocar pero no ocurre nada ¿qué ocurre cuando yo tomo la decisión una decisión sensata de dejar mi trabajo? estoy todo el rato con lo de dejar mi trabajo no sé si querrá decir algo cuando yo reflexiono sobre eso y escucho a mi corazón y estoy me mantengo en silencio el silencio está aquí y el ruido está aquí cuando yo me mantengo en silencio y dejo a mi intuición y a mi sabiduría innata que brote y empiezo a dar pasos pese al miedo que tengo es verdaderamente difícil que las cosas me salgan mal cuando nosotros hacemos las cosas desde el corazón desde nuestra esencia es verdaderamente difícil que salgan mal pero si hacemos las cosas desde el plano del ego es decir si nosotros vivimos nuestra vida tomando como base los pensamientos de miedo es muy probable que no sé si salgan mal pero desde luego que seamos desgraciados sí y cuál es la clave que retoméis vuestra capacidad capacidad de elección desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos eligiendo es lo único que Dios nos ha dado capacidad de elección libre albedrío y eso no va a desaparecer nunca esa capacidad que nosotros tenemos para elegir es la que debemos utilizar diariamente para discernir cuando estamos viviendo bajo el amparo del miedo y cuando bajo el amparo de la seguridad absoluta mirad tener miedo es únicamente una falta de conocimiento es decir cuando tenemos miedo es porque no conocemos quienes somos realmente es porque no sabemos el poder tan inmenso que tenemos es porque no conocemos cómo funciona el universo en el plano del alma no hay miedo miedo a qué si esto es un continuo aprendizaje si nosotros estamos aquí para experimentar para vivir para intentar ser felices para aprender y el miedo en el plano de nuestra esencia no tiene ninguna capacidad de hacer nada no encuentra cobijo por lo tanto cuando nosotros empezamos a trabajar con esto empezamos a recuperar la paz que tenemos dentro empezamos a recuperar el silencio empezamos a recuperar nuestra esencia de amor empezamos a querernos tal y como somos porque claro si ahora pregunto ¿cuántos de vosotros os queréis tal y como sois? cuando empezamos a trabajar con eso entonces el miedo de nuevo nada más nada más nada más porque ese pensamiento que en realidad es un gran maestro como os decía antes está ahí para enseñarte que no le tienes que prestar atención es decir que una vez reconocido lo que tienes que hacer es seguir adelante esto es muy sencillo acepta y continúa acepta y continúa no te pares nunca os paréis por el pensamiento del miedo yo no estoy aquí yo no estoy hablando de insensatez es decir yo no estoy diciendo que de repente ahora salgáis aquí a tomar por sacos no dejo el trabajo no 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 de lo que estoy hablando es de que escuchéis a vuestro corazón es que mantengáis silencio es que eh os permitáis ser quienes sois y cuando estéis en el proceso de ser quienes sois y aparezca ese pensamiento de miedo que va a aparecer eso tenerlo por seguro simplemente vedle con compasión con compasión porque forma parte de vosotros bueno de vosotros y de mí que yo tengo mucho miedo mucho mucho eh es imprescindible que nos miremos con compasión y que miremos con compasión todo esto porque todo esto que es nuestro ego y que lo necesitamos para estar en este plano es aquello que nos está enseñando a elevar nuestra vibración hasta que recuperemos esto por eso a Manolo hay que quererle es un poquito puñetero pero hay que quererle hay que saber manejarle es decir nosotros tenemos que aprender a ver al miedo y a Manolo desde arriba con perspectiva tenemos que aprender a subir un escalón ser conscientes de cuando tenemos miedo y continuar y otra de las claves fundamentales para que el miedo no aparezca constantemente es vivir es vivir el momento presente buena pregunta ¿cuántos de vosotros vivís el ahora? ¿o cuántos de vosotros estáis aquí pensando bueno a ver si termino esta ya porque me tengo que ir mañana ¿no? ¿puedo dar un testimonio? claro que sí yo llegué tarde no se preocupe y bueno yo dije venía otra amiga conmigo estoy mexicana y estoy aquí nada más un tiempo entonces dice no puedo ir llamo a otra vamos no porque no puedo ir y dije bueno ¿qué hago? yo me voy quería tarde pero aquí estoy bueno pues bienvenida pues bienvenida y espero que les sirva esta charla claro que sí bueno y posteriormente vendré a tocar muy bien bueno lo que decía es que la clave evidentemente además de discernir y de ser conscientes de cuando estamos en este nivel de vibración o de cuando estamos en este nivel de vibración es vivir el ahora porque cuando estamos viviendo el momento presente en el momento presente no hay cabida para el miedo el miedo no se desarrolla en el momento presente es decir yo puedo estar dos horas antes de dar esta charla muerta de miedo pero cuando estoy dando la charla el miedo no actúa porque estoy dando la charla cuando yo actúo y me centro en el momento presente es decir cuando exprimo cada momento de mi vida el miedo se desvanece pero cuando yo estoy con mis pensamientos puestos siempre en el futuro que no existe y en el pasado que ya fue entonces Manolo está campando a sus anchas y el miedo con él y entonces yo me paso media tarde pensando y si los resultados de las pruebas de mañana son horrorosos y si los resultados de las pruebas de mañana me dicen que estoy enfermísima y no sé si sabéis que el pensamiento es nuestro mayor potencial de creación nosotros creamos nuestra vida a través de nuestros pensamientos y si nosotros estamos constantemente enviando ese pensamiento al futuro el universo que nos va a devolver aquello que confirme eso que nosotros estamos pensando por eso todo el tiempo que perdemos en pensar si los resultados de mañana van a ser negativos si lo dedicamos a pensar todo va a salir bien todo va a salir bien todo va a salir bien por lo menos estoy ayudando a que esos resultados sean positivos desde luego de la otra manera no esto es como seguro que lo habéis oído yo como esto siga así voy a caer enferma como esto siga así yo caigo enferma a mí este a mí este me mata ¿no? bien claro y cuando pasan tres meses ves caí enferma sorpresa porque nosotros decretamos porque nosotros a través de nuestros pensamientos creamos nuestra vida y como el miedo es un pensamiento que hemos aprendido lo podemos desaprender pero todo depende de que queramos hacerlo aquí hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar sí donde me voy a poder ir es necesario que trabajemos porque podéis tomar flores de Bach podéis hacer Reiki podéis ir a terapia durante muchísimos años y va a ir fenomenal pero va a dar lo mismo vais a seguir aquí vais a seguir aquí porque el recuerdo de quienes somos el recuerdo de que tenemos todo esto dentro de nosotros sólo podemos alcanzarlo a través de nuestra consciencia a través de nuestro trabajo diario por tanto todos y cada uno de nosotros tenemos miedo hasta aquí claro decidir que ese miedo limite nuestra vida que esa toxicidad sea la constante de nuestra vida cotidiana depende única y exclusivamente de nosotros de nadie más pero no sólo con el miedo con el miedo con la ansiedad con la necesidad de tener razón con la ira con la frustración con el apego el miedo está tremendamente vinculado con los apegos yo me apego a mi pareja y si no la tengo miedo 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 yo empiezo a generar una dependencia con mi pareja y empiezo a generar muchísimo miedo a perderla y nosotros no poseemos absolutamente nada necesitamos aprender a desapegarnos a desapegarnos de todo desapegarnos de nuestras parejas de nuestros hijos de nuestros padres de nuestro trabajo de todo porque eso es lo que va a permitir que el miedo no crezca pero cuanto más apegada estoy más miedo genero si me apego a mi casa genero un miedo tremendo que me quite mi casa si me apego a mi pareja que es que no puedo vivir sin él entonces tengo un miedo atroz a que un día me deje y ese miedo va generando sombra va generando oscuridad va haciendo que nuestro esa caja que tenemos ahí donde esa caja es un desastre donde vamos echando toda nuestra porquería cada vez se haga mayor por lo tanto necesitamos trabajar con la consciencia diariamente ¿vale? vale ¿tenéis alguna duda? ¿algo de comentar? Clementina te ibas a decir algo que te veo no bueno mirad si todo el mundo todo el mundo siempre es que todo el mundo tiene paz desapego unidad seguridad todo el mundo todo el mundo todos hasta el no puedo decir palabrotas que me están grabando todos provenimos del mismo sitio todos provenimos de la unidad todos somos almas en evolución que ahora mismo estamos encarnadas nuestra esencia permanece en cada encarnación no sé si habéis escuchado seguro que sí la frase de no busques nada afuera porque todo está dentro de ti que yo hace años decía y esta estupidez porque no llegaba a pillarla todo lo que nosotros estamos buscando y ahora cada vez más constantemente y por eso hacemos todo tipo de técnicas y hacemos mucho yoga y mucha meditación y buscamos y nos queremos ir a Tíbet y todo eso todo lo tenemos dentro de nosotros absolutamente todo evidentemente necesitamos herramientas y gente que nos ayude en el proceso pero nuestra esencia nuestra verdadera naturaleza solo es una todos somos amor amor desde un sentido metafísico hasta el asesino que mata es amor lo que pasa que desarrolla un tipo de personalidad por un montón de cosas kármicas una historia es algo muy complejo pero en esencia todos somos esto no unos sí y otros no puede ser que unos tengamos más ego que otros puede ser que unos tengamos más miedo que otros por ejemplo las personas con signos de agua cáncer, escorpio, piscis son personas con muchos miedos con muchos muchos miedos miedos que pueden estar guardados más en el inconsciente miedos más superficiales miedos más metafísicos eso varía pero cada uno tenemos un sello de identidad pero nuestra esencia es única es la misma porque todos provenimos de la fuente sagrada todos somos chispas divinas es decir dentro de nosotros dentro de cada uno de nosotros lo que existe es paz sabiduría intuición yo cuando la gente dice yo intuición sobre todo los hombres yo cero intuición porque no la han desarrollado porque tampoco queda bien ¿no? hombre yo como voy a pero todos tenemos intuición todos tenemos una capacidad infinita para amar todos tenemos una capacidad infinita para ser compasivos todos tenemos una capacidad infinita para recuperar el silencio y para recuperar nuestra conexión con nosotros mismos y cuando nosotros recuperamos nuestra conexión con nosotros mismos la vida se transforma por completo es decir cuando tú te identificas con esto la vida pasa a ser algo verdaderamente maravilloso y entonces ves el miedo ves la ira ves a Manolo y vas con de hecho vas con Manolo porque sabes que tienes que ir con él y le utilizas porque bueno Manolo también tiene su lado positivo y también es importante claro que sí pero por encima sabiendo quién eres y sabiendo que eres tú quien eliges donde quieres estar mirad cuando os digo que depende de vosotros es que literalmente depende de vosotros yo puedo elegir donde quiero estar el universo se rige por la ley de la polaridad es decir en el universo todo está polarizado todo tiene su polo positivo y su polo negativo yo puedo elegir ahora empezar a ceñir el ceño y enfadarme muchísimo y puedo polarizarlo y sonreír depende de mí y esto que parece una estupidez y que de hecho de lo sencillo que es suena hasta bueno esto es una tomadura de pelo es la clave de todo porque yo no sé si vosotros sois conscientes de cada elección que hacéis simplemente cuando me levanto por la mañana y miro y digo menuda mierda está diluviando ya estoy eligiendo ya estoy eligiendo pues eso de forma constante nos hace que nos alineemos y que nos convertamos en borregos y que entonces dejemos que todo pero que vas a hacer ahora con la crisis que hay por el amor de Dios por el amor de Dios vamos a salirnos un poquito de eso no porque cada uno de nosotros tenemos una capacidad infinita para crear nosotros somos creadores de nuestra vida la primera ley que rige el universo es la ley del mentalismo es decir el universo se ha creado a través de la mente nosotros creamos nuestra realidad a través de nuestra mente y nosotros tenemos un poder infinito para crear pero si nos quedamos en que pero jolín con la que está cayendo tú intenta sigue 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 porque cuando tú haces eso elevas la vibración y al elevar la vibración lo que consigues es que toda la vibración energética se eleve y la crisis se evapore pero si seguimos inmersos en la crisis en la crisis en la crisis pues nada es una elección cada uno de nosotros tenemos libre albedrío pero eso que que es mucho más que esto pero que se reduce fundamentalmente a dos cosas a que somos amor y a que somos unidad a que todos estamos conectados a que no hay separación entre ninguno de nosotros en que todos somos almas con la misma esencia y que todos estamos aquí para hacer un proceso de aprendizaje cuando enfocamos toda nuestra atención en eso y intentamos que nuestra vida esté enfocada en este aprendizaje el miedo va a seguir estando pero va a aparecer y simplemente lo va a saber pasar vas a ser consciente y vas a decir fíjate qué miedo tengo pero no vas a permitir que ese miedo influya en tu vida en tu actividad cotidiana en tu toma de decisiones cuánta gente hay que está teniendo la vida que está teniendo única y exclusivamente por miedo millones de personas pero ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos una capacidad inmensa para transformar eso inmensa somos tremendamente poderosos empezad a decretar aquello que queréis no empecéis a decretar aquello que os da miedo pasad de eso dirigiros hacia lo que queréis porque cada vez que os centráis en la energía del miedo estáis generando más miedo si yo centro mi atención en que tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo esa frecuencia vibracional emite una proyección esto también lo cuento mucho todos tenemos aquí una diapositiva dentro que está emitiendo mensajes constantemente nosotros proyectamos todos nuestros pensamientos y el universo en virtud de la ley de la atracción nos devuelve aquello que nosotros proyectamos y cuando nosotros proyectamos miedo el universo nos devuelve miedo pero no porque nos esté castigando sino porque el universo se rige por la ley de la atracción por la ley del magnetismo por tanto de lo que nos tenemos que ocupar es de proyectar pensamientos y energías de alta vibración y el universo empezará a devolvernos eso ¿vale? ¿tenéis alguna pregunta más? ¿sí? ¿y cómo sabemos qué es nuestro corazón el que nos habla? vale mira cuando nosotros estamos en el plano del ego energéticamente estamos en los chakras inferiores pero lo que hay es ausencia de paz lo que hay es solo razón y hay mucho ruido hay mucha duda cuando tú estás en el plano del alma sabes es que no hay más explicación que esa sabes tienes la certeza sabes que es así tú cuando sabes lo que te hace feliz lo sabes otra cosa es que lo envuelvas y que digas que bueno que claro lo que sea le pongas un montón de lazos pero tú en el fondo sabes lo que es mira yo soy lectora de registros acásicos y cuando hago lecturas de registros acásicos muchas veces la gente cuando recibe la lectura lo lee y pues a mí esto no me suena a nada ¿cuál de? registros acásicos los registros acásicos son los archivos del alma son archivos de información que todos tenemos y cuando pasa un tiempo y lo reflexiona en su casa y lo vuelve a leer y entonces vuelve a llamar y te dice no efectivamente sí es así la sabiduría está en el plano del alma la certeza está en el plano del alma y ¿cómo lo sabes? tienes que discernir tienes que ser consciente y tienes que ver cómo te sientes es decir si tú por ejemplo dudas a la hora de tomar una decisión me voy del trabajo o no la que sea y analizas cómo te sientes ante una toma de decisión y cómo te sientes ante otra cómo te sientes con el corazón no con las emociones más básicas del segundo chakra las emociones más básicas del segundo chakra son la emoción que tenemos esa emoción instintiva o siempre pongo el mismo ejemplo o cuando pasamos por una pastelería y decimos ¡ay! que me comería toda la pastelería esa es una emoción muy instintiva muy básica del segundo chakra la energía del corazón es la energía del amor del amor puro de la paz de la compasión y tú vas a saber simplemente por cómo está tu sistema cómo está tu cuerpo cómo te sientes ante una cosa u otra y lo que necesitas es tiempo y es tiempo de silencio ¿cuál es nuestra tendencia? la tendencia de los seres humanos es hacer estamos siempre en el plano masculino en la energía masculina en la de la zona derecha del cuerpo es decir nosotros nos han enseñado hacer, hacer, hacer y ahora tengo que pensar esto ahora tengo que decidir sobre esto hacer, hacer, hacer ¿alguna vez habéis tomado alguna decisión simplemente basada en el ser? es decir dejando que fluya ¿qué ocurra? ¿en algún momento habéis hecho eso? es decir ¿en algún momento habéis dejado que sea vuestra intuición vuestra sabiduría la que os guíe? ¿qué ocurre? que para que sea nuestra sabiduría nuestra intuición que viene del del sexto chakra la que nos guíe previamente necesitamos confiar en nosotros mismos es decir si yo tengo miedo a ser quien soy ¿estás bien? me he rotado en mí ¿ah? si 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 yo tengo si yo tengo miedo a ser quien soy si yo tengo muy baja la autoestima si tengo miedo a ser criticada si no confío en mí misma difícilmente voy a poder confiar en mi intuición pero cuando tú recuperas tu esencia cuando te das cuenta cuando te das cuenta realmente de quién eres y te dejas fluir y empiezas a tomar las decisiones simplemente dejándote guiar por esta que es la que te conoce Manolo no te conoce Manolo se mueve en el plano de la ilusión y tu alma es quien sabe para qué estás aquí cuál es tu verdadero propósito de vida cuál es tu esencia o qué os creéis que yo que soy licenciada en derecho estoy aquí porque me lo ha dicho Manolo pues no evidentemente no ¿qué es lo que sucede? que desde que venimos aquí bueno a ver esto a lo mejor es muy exagerado porque hay muchas personas que consiguen estar prácticamente la mayor parte del tiempo aquí pero lo habitual es que en nuestra vida cotidiana en nuestro día a día estemos con preocupaciones envueltos en la razón en los problemas en el miedo en el apego es lo habitual para recuperar esto el problema es que primero tenemos que recordar que lo somos es decir alguien nos tiene que venir a decir que nosotros somos esto porque hay muchísima gente que ni lo sabe vamos si lo sabe pero no lo recuerda ¿vale? entonces lo primero es que se nos quede en la cabeza que nosotros somos mucho más que el miedo que nosotros somos mucho más que todas esas emociones que nos hacen pequeñitos y a partir de ahí lo único que tenéis que dejar es que vuestra alma empiece a trabajar por vosotros es decir que os empiece a guiar pero ahí tenéis que ser valientes tenéis que dar al interruptor de la valentía y dejar que os guíe a mí me gustaría saber cómo gestionamos un trabajo con amor bueno a ver a Manolo hay que gestionarle primero a Manolo hay que aceptarle es decir lo que no podemos hacer es estar en una lucha constante contra nuestro ego porque ahí caemos en un error gravísimo porque nosotros cuando entramos en este plano en el momento en el que encarnamos pasamos a ser duales es decir nosotros antes de encarnar antes del momento de nuestra concepción solo somos luz solo somos esto nada y sabemos perfectamente hacia dónde vamos cuál es nuestro nivel de aprendizaje para qué vamos a encarnar lo sabemos todo pero en el momento en el que somos concebidos nos entra una amnesia que dura unos 80 años depende de cuándo muramos y nos olvidamos de cuál es nuestra naturaleza o por qué creéis que los niños tienen tanta luz y por qué hablan solos y por qué conocen perfectamente las leyes del universo porque acaban de venir y todavía recuerdan algo pero luego ya llegamos los adultos para fastidiarla y que se olviden de todo bien entonces nosotros entramos en el plano de la dualidad porque así lo hemos elegido para aprender y elegimos una determinada personalidad porque esa personalidad va a ser la que nos va a ayudar en nuestro proceso evolutivo y va a ser la que nos va a ayudar a aprender aquello que hemos venido a aprender cabe la posibilidad de que la personalidad se desmande un poco se vaya por los cerros de Úbeda y entonces el alma no encuentre conexión con la personalidad pero bien para controlar el ego la clave es la consciencia es decir no dejarte llevar por el plano del ego quiere decir necesitas imperiosamente trabajar con el momento presente y siempre siendo consciente es decir cada cosa que hagas cada pensamiento que tengas cada actitud que lleves a cabo tienes que saber de dónde viene está viniendo de mi ego o está viniendo de mi corazón y cuando viene de tu ego lo que tienes que hacer es no apegarte a ella es decir si yo ahora mismo alguno de vosotros levantará y dice esto es una mierda todo lo que cuentas es mentira porque no sirve para nada y yo sale Manolo y entro en una discusión porque necesito tener razón porque quiero quedar por encima en ese momento estoy dejando que Manolo me dirija y cuál es la clave para saber que está trabajando Manolo que es mi ego el que está actuando y elegir dónde quiero estar elegir qué es lo que quiero hacer en qué frecuencia quiero estar evidentemente todas las emociones vinculadas con el ego se pueden trabajar se deben de trabajar y hay infinidad de técnicas no sólo la consciencia si tú tienes por ejemplo el apego el miedo la ira la necesidad de tener razón el orgullo todo eso se puede trabajar desde el plano de la terapia desde el plano energético pero también desde única y exclusivamente la toma de consciencia y la elección y la elección porque la clave está en que eres tú quien tiene capacidad para salirte de ahí sólo eres tú yo me puedo quedar enganchada al enfado y decidir que yo sigo enfadada porque te has portado conmigo fatal y porque esto no me lo vuelves a hacer y bla bla 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 ahí estoy metida en una frecuencia bajísima y en el plano del ego ¿me puedo tomar unas flores y que se me pase el enfado? sí puedo pero si yo en ese momento paro y decido que lo que quiero es solucionar el conflicto y que lo que quiero es aprender algo de ese conflicto y que lo que quiero es avanzar me salgo del enfado y voy y pido perdón es que aquí está el perdón y aquí está la compasión cuando nosotros necesitamos tener la razón cuando nos negamos a perdonarnos cuando nos negamos a perdonar a otro estamos en el plano del ego ¿cómo hago para controlarlo? perdonando es que no hay otra lo que pasa que generalmente hemos dejado crecer tanto a Manolo que nos va a dar infinidad de excusas y de razones por las que no vas a perdonar porque ¿cómo vas a perdonar a este tipo con lo que te ha hecho? no hombre no y entonces ¿qué hacemos? bueno pues seguimos anclados en esa energía de bajísima vibración nos vamos a dormir muy orgullosos porque no hemos perdonado a ese que nos ha hecho la vida imposible con una frecuencia bajísima y sin haber avanzado absolutamente nada ¿cómo controlas eso? tomando la decisión de que quieres estar en el plano de tu corazón de que esa persona es mucho más que su ego y que decides perdonarla la vulnerabilidad se suele confundir con la debilidad sí entonces yo creo que es una forma de constructiva a la hora de posicionarse en un equilibrio a ver mira la debilidad es una ilusión del ego la vulnerabilidad es una característica de todos nosotros todos nosotros somos vulnerables absolutamente todos y en la vulnerabilidad es donde reside nuestra creatividad es decir cuando yo acepto que soy vulnerable es cuando puedo desplegar toda mi esencia es cuando puedo permitirme ser quien soy sabiendo que soy vulnerable pero cuando dedico toda mi atención a ocultar esa vulnerabilidad a aparentar que todo está bien ser seguro tener mi coraza mi traje puesto entonces ahí no soy quien yo realmente soy y no despliego toda mi esencia mi poder creativo el perdón es una energía junto con el agradecimiento de altísima vibración y cuando tú perdonas lo primero que tienes que hacer es perdonarte a ti mismo eso es lo primero que tienes que hacer perdonarte a ti mismo por haberte equivocado perdonarte a ti mismo por haberte hecho daño perdonarte a ti mismo por no tener compasión contigo perdonarte a ti mismo por no amarte lo suficiente por castigarte por darte relaciones que no son buenas para ti por no sentirte merecedor por lo que sea y cuando tú te perdonas a ti mismo después puedes perdonar a los demás el acto del perdón es uno de los actos más egoístas que hay ¿por qué? porque cuando nosotros perdonamos lo que estamos haciendo es liberarnos de un peso tremendo de tener que sentir hacia otra persona o hacia otra situación emociones que nos hacen estar en una vibración bajísima el que tú perdones o no en realidad es bueno para ti para la otra persona a la otra persona le da lo mismo lo que pasa que nosotros estamos ahí con el no, no porque cómo le voy a perdonar yo a este porque encima que a la otra persona le da igual cuando tú perdonas cuando tú ejerces el acto del perdón te estás liberando tú y cuando perdonas de verdad ahí no hay eso que dices tú cuando perdonas de verdad te liberas y dejas que la persona se vaya se acabó fuera eso viene del corazón eso viene de una energía superior el chakra corazón es el que recoge nuestra energía de cura nuestra capacidad de sanación de hecho se han hecho estudios que dicen que los terapeutas energéticos cuando estamos trabajando se activa muchísimo la frecuencia del chakra corazón cuando nosotros ejercemos el perdón del corazón el de verdad lo tenemos que ejercer sabiendo que la persona a la que nos hemos enfrentado a la que nos hemos enfrentado y con la que tenemos ese conflicto es igual que nosotros es nosotros porque todos somos iguales porque todos somos iguales esto aparte de que luego también está el tema de juzgar el juicio viene del ego nosotros que es lo que estamos haciendo juzgando a los demás si aquí cada uno se rige por su ley del karma su ley de la casa y el efecto y a todos nos van a llegar los efectos y las consecuencias de todas las cosas que hacemos a todos tarde o temprano a todos así que no perdamos el tiempo en juzgar a los demás ¿no? porque luego además vamos a tener que perder mucho el tiempo en decidir si perdonamos si no perdonamos es una cosa como absurda dime no, no que superar esa barrera que tenemos que ir en medio socialmente esto no va a ser ah bien bien y ser quien eres socialmente es muy difícil claro hombre y con la que está cayendo totalmente sí, sí esas son frases pero de nuevo está ahí tu capacidad de elección mira ahora mismo hemos entrado como lo sabéis estamos en el proceso de cambio de era y el proceso de cambio de era lo que quiere decir es que estamos entrando en un periodo de tiempo larguísimo de millones de años en el que necesitamos recuperar la conciencia de quienes somos necesitamos recuperar nuestro poder nuestra capacidad creadora cuando tú eres quien eres cuando tú te permites ser tu vida fluye y fluye sola no hay conflicto cuando tú estás aquí no hay conflicto y todo eso que ahora desde el plano del ego te parece imposible porque la sociedad porque todo te limita te vas a dar cuenta de que también era una ilusión ¿por qué? porque ese pensamiento que tú tienes parte de la idea de que lo externo es algo ajeno a mí es decir yo soy la consecuencia de y yo estoy pagando las consecuencias de todo lo externo y eso es mentira mi entorno me refleja yo tengo la vida que yo he creado con mi mente y cuando yo estoy en el plano del alma cuando yo estoy siendo quien realmente deseo ser mi entorno fluye solo y eso os lo digo por propia experiencia fluye solo de lo único que tú te tienes que ocupar es de ser quien eres es de desplegar tu verdadera esencia de lo demás olvídate porque cuando tú tu diapositiva interior empieza a desplegar todo esto tu esencia tu verdadera naturaleza cuando tú empiezas a ser quien eres el universo te empieza a devolver todo aquello que confirma la luz que eres ni más ni menos pero cuando estás en el plano de la separación es decir cuando estás aquí cuando estás en el plano de la ilusión cuando piensas que tú y yo estamos separadas separadas entonces te dejas influenciar por esa idea de que es que la sociedad lo pone difícil no cuando tú estás posicionado donde debes de estar todo fluye solo y la vida es realmente fácil de hecho cada vez os vais a encontrar a más personas que os dicen que con un nivel de vibración muy alto que todo fluye que todo es fantástico que todo va muy bien que su vida se ha transformado que de repente las cosas han empezado a cambiar y si rascáis un poco vais a ver que sus vidas han empezado a cambiar como consecuencia de que han tomado la decisión de tomar las riendas de su vida y de hacer aquello que realmente les hace felices que han decidido dejar de estar en conflicto que han decidido dejar de perder el tiempo en juzgar a los demás en estar preocupados perdemos ¿cuántas horas al día perdemos en ocuparnos de cosas que no han sucedido? Preocuparse es ocuparse de algo que no ha sucedido ¿y cuánto tiempo perdemos en eso? yo creo que es la flor de Bach que más doy esa junto con la del miedo White Chestnut White Chestnut Castaño Blanco ¿para el miedo? no, esa no es para el miedo para el miedo hay varias esta es para la preocupación ¿alguna cosa más? yo tenía una pregunta que se ha hablado al principio bueno, claro es súper interesante de lo que se ha hablado gracias ¿y los genéticos? ¿eso es algo que digamos que desde este lado lo podemos trabajar o no es? bueno, puedes traer por ejemplo durante el periodo de gestación los la energía de la madre evidentemente el bebé va a estar chupando constantemente y en el momento del nacimiento si ha sido un nacimiento traumático o la madre tiene muchos miedos tú energéticamente los puedes recibir ¿qué es lo que ocurre? que es muy probable que no seas consciente de ellos y tú a lo largo de tu vida vayas desarrollando determinadas pautas de comportamiento que están basadas en ese miedo genético en ese miedo que has traído o que has chupado en un momento determinado y necesitas algún tipo de tratamiento para superarlo y puedes traer miedos de otras experiencias a través de los átomos permanentes es decir bueno aquí ya entro con la teoría de la reencarnación y no nos vamos pero puede ser que en otras vidas tú hayas experimentado determinadas situaciones de miedo que no hayan sido solucionadas que necesiten ser trabajadas de nuevo y las traigas y las traes en tu ADN y vienen contigo ¿cómo se trabajan? a ver lo que ocurre es que cuando tú haces un proceso de consciencia cuando tú empiezas a trabajar contigo mismo toda la sombra empieza a salir de hecho hay mucha gente que cuando se mete a trabajar con su sombra lo que dice es oye yo no puedo más yo prefería no saber nada claro yo prefería tener un nivel de consciencia bajísimo porque vivía más feliz siendo tonto y no enterándome de la cantidad de porquería que tengo porque cuando empiezas cuando abres dices madre de Dios entonces cuando tú empiezas a abrir es cuando van a empezar a salir todos esos esos miedos que puede ser que estén guardados en el inconsciente que vengan en tu sistema celular ¿cómo se trabajan? se trabajan de muchísimas maneras yo por ejemplo yo traigo mucho miedo acumulado de otras experiencias en ácido por cesárea traigo mucho miedo acumulado del embarazo y lo que ha ido ocurriendo es que según he ido avanzando en mi trabajo conmigo misma la vida me ha ido dando las herramientas para ir liberando esos miedos lo que también es importante es una vez que somos conscientes tampoco apegarnos mucho a bueno y a lo mejor tengo un miedo que está guardado genéticamente porque al final eso también es una ilusión es un engaño del ego que lo que hace es impedirte que avances y te dicen no, tú todavía no estás preparado sigue trabajando ahí porque es posible que tú en otra vida y entonces te empiezas a meter en un bucle interminable entonces cuando esas emociones salen a la luz es porque necesitan ser trabajadas se trabajan y bien pero si no tú puedes continuar de hecho hay muchas personas que te han acumulado genéticamente muchos miedos pero no los han llegado a desarrollar es decir los traen potencialmente daros cuenta que nosotros antes de encarnar hacemos nuestra planificación prenatal y elegimos todo en unas reuniones nos reunimos con otras almas y decidimos qué es lo que vamos a venir a trabajar aquí y decidimos también qué necesitamos para poder trabajar eso y a lo mejor en esa reunión decidimos que necesitamos traer determinado miedo específico que venga potencialmente en nuestra genética para potencialmente desarrollarse o no dependerá de la personalidad pero bueno tema genético yo por ejemplo yo lo he trabajado mucho con terapia regresiva con reverting que es técnica de renacimiento y con respiración emocional a través o sea inspiras miedo y lo sueltas es una técnica muy liberadora ¿vale? ¡Gracias!